Que se quede un pituito sin estrellas O que quede el ancho mar su inmensidad Pero al negro de tus ojos que no muera Que el canela de tu pie se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza O las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú No me importas tú Y tú y tú y tú Nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llevan a desesperar No me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú No me importas tú y tú y tú No me importas tú y tú y tú y tú No me importas tú y tú y tú y tú No me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú y 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 tú